Participante los cinco de este segundo evento y ya abren las compuertas y están en carrera de inmediato Jean Paulette sale a dominar en los primeros 125 metros despega medio cuerpo para el segundo lugar Bad Wildcat a un cuerpo y ya como secret ahora sale afuera en el tercer lugar tres, cuatro cuerpos más atrás en el cuarto lugar Tease Bay Time y último a cinco cuerpos ha quedado Dangerous Charlie se acercan al poste de los 800 metros Jean Paulette dos cuerpos y medio al frente para el segundo ya como secret a medio cuerpo en el tercero queda Bad Wildcat faltando 600 metros para el final Jean Paulette tres cuerpos al frente ya como secret al segundo a seis cuerpos para el tercer lugar se está colocando ahora Tice Bay Time entrando en la recta final Jean Paulette sigue dominando cuatro cuerpos su ventaja ya como secret al segundo aquí en los cien metros finales sigue en la delantera Jean Paulette menos de cuatro cuerpos su ventaja la mantiene en los 75 finales aumenta a cinco cuerpos ganando fácilmente por unos seis cuerpos Jean Paulette segundo quedó ya como secret para el tercero Tice Bay Time las últimas posiciones para Dangerous Charlie Bad Wildcat la Extensión Charlie y los que no se están segundarias la extensión en la de la elbulo lejos más las últimas las últimas de los que los del睿� y los que de la 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 la